Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si he robado en Europa por decimotercera vez. ¿Qué tal Cristóbal? ¿Cómo estás? Por aquí, por Barcelona. ¿Todo bien? Mi segunda casa. Aquí a mi segunda casa. A ver al Dios del fútbol de todos los universos. A su santidad. A la bendita bestia. A Leo Messi. Le vamos a ganar la liga. La Biblia al templo, a la casa de Dios. Vamos a ganar la liga al equipo que tiene al nuevo Pelé, que tiene a Ficticios, al equipo que tiene el mejor nube del mundo, al equipo del Modric, del Tevez, que si Luka Modric es el Tevez, yo soy grapid. Impresionante, ¿no Cristóbal? ¡Qué alegría! Bueno, pero ya esto no es nuevo. Esto ya es de hoy, a partir de la once de la noche, con los siete sentidos puestos en el Liverpool. Ya todo lo que tú me estás contando, eso ya es en blanco y negro. Ahora el Liverpool. Klopp, Salah y a partir de hoy a la once de la noche. La liga está ya en el bolsillo y ya Liverpool, Liverpool, Liverpool y Liverpool. Liverpool a tope. Y yo quiero que me dispare Vinicius. Vamos a abrirnos así, que nos dispare Vinicius. Qué cachondo. Soria, que nos dispare Vinicius. ¡Dispárame, Vinicius! ¡Dispárame! Vinicius, dispárame. Vinicius, dispárame. Bueno chicos, como dirías tú, mucho ánimo. Mucho ánimo para todos los niños.